Era el momento, y se le dejó claro a Becky Lynch. ¡El hombre ha llegado a Cleveland! Y voy a ir directo al grano Jovini aquí para retar a Naya Jax. Ahí la me se tropo en la uña. Ahora Naya y yo nunca nos hemos enfrentado mano a mano en este cuadrilátero. Pero por los últimos cinco años hemos estado unidas por esta razón. Así es amigos, pasó hace cinco años, 12 de noviembre, cerquita de Sabado Series. Y de repente hubo una confrontación entre mujeres de una marca con otra marca. Esa derecha, impresionante, le apagó las luces a Becky Lynch. Se le partió la nariz. Y desde ahí en adelante se lo han recorrado vez tras vez a Becky y no ha podido vengarse. Y bueno, tal vez parezca algo pequeño hablar al respecto ahora. Pero bueno, pues, yo tengo que hablar de cosas pequeñas como esas entonces. Considerando cómo por los últimos cinco años, cada vez que me he enfrentado a alguien, todo el mundo ha intentado utilizar esto en mi contra. Bueno, yo creo que es momento de que lleguemos a la raíz del asunto. En los últimos cinco años, Naya y yo hemos estado la una por un lado y la otra por el otro. Yo pasé a hacer evento estelar de WrestleMania. Ella pasó a tener doble cirugía en las rodillas porque Naya es una mujer que le cae tan mal a la gente que ni siquiera sus propias rodillas se quieren poner en pie por ella. Golpe bajísimo. Y entonces, bueno, yo di a luz, ella fue despedida, pero ahora es 2023. Yo estoy aquí, ella está aquí. Yo creo que divirtiéndose un poco con las palabras aquí. Becky Lynch creo que busca sacar de quicio a Naya Jax. No es fácil sacar de quicio a Naya Jax. Es una mujer muy segura, ya te lo dije antes. Y ella se vacila a todo el mundo. Tiene un estilo único esta mujer. Bueno, es cierto. Nunca se han enfrentado realmente mano a mano. Y algo me dice que al fin esto se va a dar. Y como que Naya Jax está vestida para combate. ¿Será que no tenemos que esperar mucho? Bueno, no estoy despedida más, Becky. Ya no estoy despedida, Becky. Estoy aquí. Estoy aquí. En frente a ti. Frente a ti. Mejor que nunca. Y sabes, ese puñetazo que mostraste. Eso fue un golpe afortunado. Un golpe afortunado que casi terminó con tu carrera. Un golpe afortunado que ni siquiera pude expresarlo al máximo. Te voy a decir algo. Imagínate. Si te tuvieras frente a mí. Y te golpeara realmente con toda mi fuerza. Ni siquiera te pararías. Y todo el mundo está tan molesto que yo le rompí la cara a Becky. Pero Becky, esto es un deporte de contacto, ¿verdad? ¿Qué más esperabas? No, no, no. Verás, yo no esperaba nada menos. Y ni siquiera lo uso en tu contra, Naya. Porque todo el mundo sabe que tú eres la mujer más peligrosa en este cuadrilátero. Cualquiera que haya entrado aquí en contra tuya, terminado lesionado, hospitalizado, huesos o rocos. Vamos, tú incluso terminas alguna que otra carrera. Y no, sino gente como tú ha dejado de hablar de mí por los últimos dos años. Que yo he estado fuera. ¿Sabes qué es irónico? Es que las carreras que casi terminé. Tú tienes ahora a mí que agradecerme por la tuya. ¿Ves? Verás, verás, verás. Esto es lo que yo hago, de hecho, y es lo que sí tomo en tu contra. Y supongo que es la narrativa que tengo que cambiar. Porque si se tratara solo de una cara rota, entonces esta gente ya hubiese dado la vuelta y se hubiese ido por otro lado tan rápido como se secaba la sangre. Pero no es esa noche lo que representa. Esto que representa el hombre. Es ser noqueado por quien sea que piensa que puede salirse con la suya, o por la vida o por las circunstancias. Y limpiarte ese polvo, ponerte de pie otra vez y pelear con el mismísimo infierno. Porque eso, eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Eso es lo que hice esa noche y eso es lo que he hecho desde entonces. Pero tú, 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 tú y tus compinches han estado por años por ahí diciendo, ve que listo, es estrella de evento central, pero entonces yo las probé equivocadas. Y ahora todo lo que dices es que soy una estrella de evento central gracias a ti. Bueno, eso es una mentira, es una mentira que yo tengo que terminar. Y si no puedo terminar esa mentira, entonces puedo terminarte a ti. Oh, I get it. Oh, lo entiendo. Tú me necesitas. Necesitas probarle a todos aquí que tú no solamente eres sobre ese momento. Momento, de hecho, necesitas probarte a ti misma que tu carrera no simplemente no fue un accidente después que yo te rompí la cara. De otra forma, yo siempre sería la mujer que hizo al hombre. Te voy a decir lo que necesito en este momento, necesito que cierres la maldita boca. Porque yo no vine a Cleveland simplemente para hablar, yo vine buscando una pelea. Ajá, 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 aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, familia. Directa al grano el hombre, vamos, siéndole, inténtalo otra vez, lánzalo, vamos a ver, dale. De verdad, Becky, de verdad. Te va a romper la mandíbula esta vez. Se te da con el puño completo. Tú necesitas esto a lot more than I do. Mucho más que yo. Te lo dije. Nadia sabe dónde, cuándo y cómo. Creo que va a volver a sorprender en cualquier momento a Becky Lynch. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo la veo retrocediendo, pero Becky le tiene demasiadas ganas, ¿eh?